En realidad lo primero que queremos decir es que agradecerle a Roberto Pagliano que es el coordinador del Ministerio de Agricultura que ha organizado aquí en toda esta región la demanda de los clubes y las gestiones permanentes de los clubes de la zona y bueno, muy felices con Oscar de estar aquí. También traerles el saludo particularmente, además de todas las autoridades de la agencia, anoche estuvimos hasta últimas horas con Falucho Laciara, así que dejó muchos saludos para todos ustedes, estuvo compartiendo un partido de fútbol con Oscar en la ciudad de Balnearia y bueno, así que estamos muy felices de estar acá y fundamentalmente de traer el aporte del gobierno de la provincia a las instituciones deportivas que mucho trabajan por nuestros jóvenes y nuestras instituciones. ¿Qué tipo de aportes están en nuestra región? Bueno, se trata, en el caso de los clubes del Campillo, uno de ellos, la segunda cuota de un subsidio del programa Nos Vemos en el Club, en el otro club del Campillo, el Cultural, la primer cuota del crédito y del subsidio también, que asciende a 100.000 pesos y en el caso de Talleres de Huinka, también ha gestionado crédito y subsidio de este programa, que también por un valor de 100.000 pesos. Este programa fundamentalmente tiene un alcance vinculado a la mejora de la infraestructura deportiva y con estos aportes, indudablemente, a más de 300 clubes de la provincia de Córdoba, con un valor de 35 millones de pesos, el gobierno provincial ha estado aportando para la mejora de la calidad y para fundamentalmente estar presente en cada una de las instituciones que tanto bien les hacen a las comunidades. Usted ha hablado de la distancia, no estamos muy lejos, pero bueno, de todas maneras la idea es llegar también a estos clubes del interior, del sur-sur de la provincia. Sin duda, sin duda. Córdoba, en ese sentido, es muy federal. Y bueno, todos los funcionarios tenemos la obligación de estar y lo hacemos con mucho gusto de recorrer los lugares más lejanos. Anoche te decía, Oscar llegó a las 2 de la mañana, estuvo haciendo una actividad solidaria en Balnearia, del otro lado de la provincia, y hoy muy temprano estamos acá y seguimos ahora para la ciudad de La Bulacha. Así que estamos muy felices de hacerlo, nuestra obligación, pero fundamentalmente por el recibimiento, por la apertura y porque bueno, siempre la gestión de todos ustedes es permanente. Como te decía al comienzo, el referente regional para nosotros, Roberto Pagliano, es un amigo y gestiona permanentemente para tener acciones a toda esta región. ¿El destino de dinero se lo da a cada club o es específico? El destino de dinero es para cada club. ¿Pero lo destina como quieren? No, es para obras de infraestructura. En la mayor parte lo hemos visto que en gran parte, te diría, han sido destinados a la mejora de sanitarios, de sanitarios accesibles, teniendo en cuenta este nuevo colectivo, el colectivo de la discapacidad que se hace presente en nuestras instituciones, en nuestros clubes. Haciendo así una gran mirada de apertura e inclusión para todos los socios del club, ¿no? Vamos a hablar un ratito con Derticia. ¿Qué tal? Ya que lo tenemos acá. ¿Qué tal? No, muchas gracias por la bienvenida. La verdad que para mí es un placer, un orgullo, y acompañarlo a Silvio y acompañar a las autoridades. Nosotros también somos funcionarios y al margen de eso somos deportistas y tratamos siempre de dar los mensajes y los saludos de la mejor manera. Como decía Silvio, estuvimos con Falucho, que le manda muchos saludos, no pudo venir. Anoche en Balnearia, un partido solidario para una escuelita de fútbol muy humilde, donde rescatan a los niños de la calle y darle otra calidad de vida. Y bueno, compartir con ellos, prestarles un par de zapatillas, hacerlos partícipes del partido con jugadores de fútbol, el Rulo González. Y te imaginas que para ellos es algo muy lindo. Así que siempre nosotros vamos a estar aportando ese granito de arena en toda la sociedad y en todos los niños y en todos los adolescentes, que son el futuro nuestro del deporte. Como sabrás, en esta liga está jugando el Diablo Montserrat, me imagino que tenés conocimiento, ¿no? Sí, y sí, y el conocimiento, y es un amigo, y participamos, y estamos en partidos a beneficio, partidos solidarios. Siempre nos ha acompañado el Diablo, el Conde Galeto, el Pancho Rivadero. Siempre que tenemos la posibilidad de estar, estuvimos en Mataldi hace poco, siempre cuando nos llaman, nosotros, el exjugador de fútbol está presente para estar en el lugar que se necesita, ¿no? Y que esos niños y esos adolescentes o ese papá que le comentan la trayectoria nuestra y el trabajo que hicimos en el fútbol profesional, y ahora la vida nos da esta oportunidad que nunca la pudimos hacer, y ahora podemos estar en distintos lugares, y para nosotros es un placer, te digo, la verdad es un gusto de poder compartir, y acompañarlo a Silvio, que es mi compañero de trabajo, un compañero vocal de la agencia y del gobierno, que tenemos que estar en la parte de discapacidad, ahora con la entrega de los Noveno en el Club, y la parte mía es compartir con los niños y hacer entrenamiento y dialogar, que es lo más importante. Es posible no preguntarte por la selección argentina, ¿no? ¿Qué sentimiento tenés al respecto? No, muchos sentimientos, somos todos argentinos, yo te pongo a vos de técnico o a ella de técnico, y queremos lo mejor para nuestra selección, que tenemos los mejores jugadores, tenemos. Lo que pasa es que son distintas épocas de las que viví yo con Bilardo, cuando estábamos con Bilardo tenías 25 jugadores locales y 4 de Europa, Maradona, Pasculi, Valdano y Burruchaga, ahora tenés 30 jugadores en Europa y 2 de local o 3 local, y eso se complica, ¿por qué? Porque cuando vos querés juntar a los jugadores, en caso de Bilardo, los tenías desde el martes hasta el jueves, y acá tenés una semana para compartir en pocos entrenamientos, y eso se hace difícil, pero que tenemos jugadores, tenemos. Por algo debe ser que la Argentina, de Córdoba, de Mendoza, de San Juan, de San Luis, de Buenos Aires, de Rosario, de Santa Fe, de donde sea, un cordobés o un argentino, está en el fútbol europeo, en el fútbol asiático, en el fútbol africano, en el fútbol sudamericano, siempre hay un argentino, por algo debe ser, ¿no? Y bueno, y si hemos tenido 3 finales y las perdimos, bueno, ¿por qué no vamos a estar en un Mundial 2018 que podemos llegar a tener la final? Lo importante es que empezar con el pie derecho, y los jugadores saben lo que tienen que hacer, y estos 3 partidos van a ser, al margen de los partidos amistosos, los partidos que tiene que tener San Paolo y los jugadores son los 3 primeros, y después de ahí, ver cómo encara ese Mundial. Son 7 partidos, pero los 3 primeros son fundamentales. blamedor. Fueron. 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 CC por Antarctica Films Argentina